Supongamos que no tenemos acciones de esta empresa, en ese caso el único botón que nos saldría en la parte de abajo sería un botón que cubra toda la pantalla que dice comprar y en el caso de que ya tengamos acciones de esta empresa vamos a ver los dos botones comprar y vender, sin embargo las dos funcionan de la misma manera. Vamos a simular que queremos comprar acciones, vamos a darle en botón de comprar, si se fijan en la parte de hasta arriba me sale un disponible para comprar, ese es el dinero que yo tengo disponible para comprar acciones, es decir que no lo tengo invertido en otras acciones y que no lo tengo dentro de otras órdenes. Porque muchas veces he visto que la gente hace una orden de compra, ve que no les han salido las acciones porque no se ha cubierto esa orden y tratan de comprar más acciones, sin embargo su dinero digamos que está bloqueado porque están tratando de comprar otras acciones. Ahora, de nuevo nos sale la clave de pizarra de la empresa, nos sale el último precio al que fue transaccionada y nos sale el porcentaje de cambio que ha habido durante el último día. Después de eso tenemos volumen de compra, precios y volumen de venta. El volumen de compra son las acciones que se quieren comprar, es decir las órdenes de compra que están actualmente en el mercado y que no se han cubierto. Si aquí nos saliera un volumen de compra de mil, quiere decir que en una o varias órdenes de compra, es decir una o más personas, quieren comprar un total de mil acciones. Y justamente al lado, en números morados, tenemos el precio y ese precio es al que las personas quieren comprar, es decir, si tuviéramos volumen de compra mil a un precio de 160.50, quiere decir que hay mil personas que quieren comprar al precio de 160.50. Y lo mismo del otro lado, pero respecto a la venta. Tenemos el volumen de venta, que sería la cantidad de acciones que se están tratando de vender, y el precio de venta, que nos sale en números rojos, que es el precio al que estas personas quieren vender. Ahora, ¿para qué nos puede servir? Nos puede servir para ver la situación de esa acción en ese momento. Supongamos que vimos el precio de una acción moverse, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, entramos y vemos que no hay volumen de compra, o en su caso, no hay volumen de venta. Si no hay volumen de compra, quiere decir que no hay gente interesada en comprar esa acción. Y si no hay volumen de venta, quiere decir que no hay gente interesada en vender esa acción. Ahora, tenemos una de las preguntas que más he visto en redes sociales, que es el tipo de orden. Si tú tienes una cuenta normal y eres un inversionista promedio, tendrás las opciones limitada y a mercado. Básicamente, las órdenes limitadas se refieren a que tú eliges el precio al que se va a comprar o se va a vender esa acción. Y si tú eliges en línea o a mercado, tú le estás diciendo básicamente a GBM, oye, yo quiero comprar o quiero vender, pero quiero que sea rápido. Es decir, no me importa el precio, quiero comprar o quiero vender ahorita. Entonces, lo que va a hacer GBM, cuando tú elijas comprar o vender a mercado, es que va a elegir el mejor precio disponible en ese momento y va a hacer la operación. Es decir, si yo veo que hay mucha gente queriendo comprar una acción a un precio determinado, yo puedo intentar comprar al mismo precio o quizás un poco más elevado. Es decir, ganarle a la gente que está queriendo comprar muy barato y ofrecer unos centavos de más en una orden limitada. Es decir, yo elijo el precio al que se va a comprar la acción. Y lo mismo cuando quiero vender una acción. Supongamos que yo ya vi que la gente quiere vender a un precio. Y como yo quiero recuperar mi dinero, pues estoy dispuesto a vender unos centavos más abajo. Entonces, yo elijo una orden limitada y elijo el precio al que quiero vender mis acciones. O incluso, si quiero dejar por adelantado mis órdenes, yo puedo marcar el precio al que creo que va a llegar la acción y dejar mi orden por un tiempo definido, que ahora lo vamos a ver. Y en la parte de en línea o a mercado, lo que hacemos es decirle a GBM que queremos vender o comprar de manera inmediata. Por lo que, si nos vamos a en línea o a mercado, vamos a ver que desaparece la opción del precio. Es decir, ya no elegimos el precio. Simplemente ponemos cuántos títulos queremos comprar y en automático nos va a marcar el precio. Podemos moverle un poco, pero pues realmente es algo que GBM detecta en automático. Y si tú quieres comprar lo más rápido posible, yo te recomendaría que lo hagas de esta manera. Normalmente, yo siempre les diría que operen con el tipo de orden limitado, para que mitiguen ciertos riesgos. Antes de que sigas con este video, déjame recordarte que es muy importante que me apoyes mucho simplemente suscribiéndote al canal y dejando un like o un comentario. En esos comentarios también me puedes dejar cualquier duda que tengas sobre inversiones, sobre aplicaciones, sobre plataformas que hayas escuchado o que conozcas en las que puedas invertir tu dinero y que a lo mejor no sabes cómo usarlas o si son 100% reales y confiables. En la descripción y en los comentarios fijados vas a tener una serie de enlaces, de material, de libros y de incluso del grupo de WhatsApp que tengo, en donde les comparto muchísimo conocimiento. Así que pásate por ahí abajo, checa todo lo que te dejo y seguimos. Sin embargo, si ustedes quisieran, supongamos que están viendo que una acción está cayendo y ustedes están dentro y no quieren perder, pero tratan de vender en una orden limitada y no pueden porque el precio se mueve muy rápido, entonces se van al mercado y venden. Y eso pues les puede dar un poco más de pérdidas, pero los va a sacar de manera inmediata. Igual cuando quieran comprar, si quieren meterse en un movimiento muy rápido, eligen las opciones a mercado. Ahora tenemos la opción de títulos. Los títulos es el número de acciones que nosotros queremos comprar. Si nosotros le ponemos, por ejemplo, 10 acciones, luego nos marca abajo el precio al que vamos a querer comprar esas acciones, que lo recomendable es ver el precio al que están comprando y están vendiendo los demás para elegir un precio más o menos igual y que no tenga un spread o una diferencia muy grande. Creo que lo máximo es un 8% de diferencia. Es decir, yo no puedo comprar algo a 10 pesos y poner una orden de venta a 10 mil. A pesar de que yo crea que eso va a llegar a 10 mil, no me va a dejar poner esa orden porque hay una gran diferencia entre el precio que está actualmente en el mercado y al precio al que yo lo estoy queriendo vender. Y luego tenemos la vigencia de la orden. Aquí nos deja elegir entre 1 y 20 días. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a poner una orden, supongamos que quiero comprar Nubank, pero yo lo quiero comprar a 160 pesos o lo quiero comprar a 150 pesos. Ahorita está a 160 con 50 centavos y yo lo quiero comprar a 150. Entonces, yo pongo una orden de compra por 10 acciones a 150 pesos cada una y lo pongo para que se compre durante los próximos 20 días. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener una orden de compra vigente durante 20 días, es decir, mi orden de compra va a durar 20 días y dentro de esos 20 días, si el precio de la acción llega al precio que yo indiqué, se va a realizar la compra. Y si el precio de la acción no llega a ese precio, pues entonces mi orden de compra se va a cancelar. Y aquí tú puedes elegir cuánto tiempo puedes dejar abierta esa orden. Y esto funciona igual para las órdenes de venta. En el caso de las órdenes de venta, podemos ver que tenemos la misma estructura. La única diferencia es que en la parte de arriba, en lugar de un disponible para comprar, nos va a salir disponible para vender. Y nos va a salir el número de acciones que nosotros tenemos de esa empresa y que podemos vender. Porque obviamente si tú tienes 35 títulos de algo, no puedes querer vender 40. Sin embargo, es el mismo caso, elegir el tipo de orden limitada, elegir el número de títulos que queremos vender, elegir el precio al que queremos vender y elegir la vigencia de la orden. Es decir, supongamos que yo veo que no está subiendo y yo creo que va a llegar de 160 a 170. Podría yo poner vender 10 títulos a un precio de 170 pesos por título y poner que dure 10 días. ¿Por qué? Porque no quiero que se me pase la oportunidad. En ese caso le doy vender y listo. Se me va a crear la orden de venta. Y cuando una persona quiera vender sus acciones o quiera comprar sus acciones y coincida con mi orden, se va a ejecutar. Casos de error que puede haber cuando ustedes hagan este tipo de operaciones. Cuando ustedes quieran comprar y puedan que tengan dinero ocupado en otras cosas, no se hayan dado cuenta, no hayan sacado bien su cuenta al momento de hacer la compra, les puede saltar un mensaje de no hay fondos suficientes para la operación. En ese caso, ustedes tienen que checar varias cosas. Lo primero y lo que más me ha pasado es que no calculas la comisión que te va a cobrar GBM. Por lo que si tú tienes 3,000 pesos en acciones, no vas a poder comprar 2,999 pesos en acciones o 3,000 pesos en acciones. Vas a poder comprar alrededor de 2,900 pesos, 2,990 pesos, por ahí. Siempre debes tener en cuenta la comisión que te va a cobrar GBM. Entonces, si te salta este anuncio o este aviso y tú ves que realmente, no sé, estás tratando de comprar 3,000 pesos de acciones, pero tú tienes 3,000 pesos disponibles para comprar, disminuye una o dos acciones dependiendo del precio de la acción que estés tratando de comprar para que pueda cobrarse la comisión de GBM porque te la cobran de manera automática con cada transacción. Otra cosa que puede llegar a pasar es que te diga que no tienes el dinero suficiente o que no tienes las acciones o no tienes las posiciones o la posición necesaria para realizar la operación en el caso de que estés tratando de vender. En ese caso, tienes que regresar a la página principal de la estrategia de trading, ir al apartado del historial y ahí buscar operaciones que tengas abiertas para esa acción porque puede ser posible que tengas órdenes abiertas para vender 10 de tus 35 acciones y estés tratando de vender otra vez las 35 acciones. En ese caso, pues hay como que un duplicado y GBM no te va a permitir porque realmente tienes solamente 25 acciones disponibles para vender.